Un misil de largo alcance procedente de la franja de Gaza impactó este lunes en una vivienda a las afueras de Teraviv, hiriendo a siete personas, entre ellas a tres menores. Se trata del primer ataque con un proyectil de este tipo desde el final de la guerra de 2014, librada en Gaza entre Israel y el grupo Hamas. Este último, por el momento, no se ha atribuido al ataque, aunque el ejército de Israel le acusa de su autoría. Es la segunda vez que las sirenas de emergencia suenan en Israel. Hace diez días, dos misiles procedentes de Gaza cruzaron la frontera, aunque sin ocasionar daños. En dos semanas hay elecciones en Israel y el ataque coincide con una visita del primer ministro Netanyahu a Estados Unidos. El mandatario anticipó su vuelta y dijo que se responderá con fuerza al ataque, que describió como un acto criminal.